La diferencia entre YouTube y Booktube ¿Listo? No la vamos a explicar nosotros Pero primero, opiniones de allí ¿Es un Booktube o una Booktube? ¿Qué es un Booktube? ¿Las que les va a hablar de libros en YouTube? ¿Diferentes en YouTube y Booktube? Pues yo pienso que el Booktube te va a hablar más de Puede hablar de una sentencia de libros Cosas que es más de libros ¿El libro que más te ha gustado? Vamos aquí ¿Cuál es el libro que más te ha gustado a ti? Buenísimo ese libro ¿Cierto? ¿El libro que más te ha gustado? Bueno, es de Estudio César De Blue Jeans Es súper bonito ¿Por qué te gustó tanto? Porque se menciona la historia de la ciudad O la historia de la voz Luisa ¿El libro que más te ha gustado? Me gusta el maravilloso Bien Me gusta la acción Me gusta el amor Sobre todo la acción Claro Muy bien Bueno, vamos con la siguiente pregunta Bueno, me encanta Esta es una pregunta que me encanta Esto es difícil, esto es difícil El libro que más odiaste El único libro que no he logrado eliminar en toda mi vida Es de él mismo autor de Las Pantitas del Año Ajá Y el libro se llama Más allá del planeta del ansioso Es corto Pero nunca fui capaz de terminarlo de leer ¿No te engancho? No Ah, me llamo Karen Y el libro que menos me ha gustado Fue lo que me apretaron Y se llama Diario de Consumis No Alá O sea, 50 sombras se le quedó en pañales a ese Bueno, acabamos de preguntar La siguiente Sí Vamos con la siguiente Es un libro que te ponía triste Un libro que me ponía triste Es uno de mi martín Es La casita verde Creo que es El misterio de la casa verde Uy, me encanta Está buena, está buena Bien, bien Oye, ¿es un tubo de tus manos? Sí, oye, pues sí Te puedo invitar a mi canal Hacemos una colaboración Un libro que te va a referir en el amor Uy, chan, chan, chan Si tengo que hablar de un libro que descubrió una forma de amor y no necesariamente la historia de amor de pareja Fue un libro que debería haberle leído de niña Lo conocí ya cuando era una mujer adulta Es una historia que se llama Mojo De Marielena Vamos a cortar aquí un segundo Para acorchar a nuestro amigo Cris Porque yo sé que esta es la pregunta más difícil para él Un libro que te haga creer en el amor, Cris Uy, qué pregunta Lo cual es que antes le dije que no conocía ningún libro así Por eso te pongo enfrente de todo el auditorio a que lo respondas Al poquito, nadie paga Nada, no hay presión, Cris Hace poco leí uno que fue película, de hecho Es película que se llama La Habitación Es un libro tremendamente fuerte Un libro que habla de un tema tan difícil Me parece que es un libro muy bonito acerca de la muerte Que la muerte es de una madre por su hijo y todo lo que es capaz de ser Bueno, la siguiente pregunta que formula Isa Es un libro que te transporta a otro mundo ¿En qué te gusta? ¿En qué tonalía? Ok Claro, claro Claro y el gran, la verdad es otro mundo literalmente ¿Sabes que además te gusta? ¿De qué color es tu zapiación? Muy bien, gracias ¿Y leíste los siete? Oh, muy bien Los siete Bien Eh, Dani, la siguiente pregunta que tienes es Un libro Cha, cha, cha Un libro que tienes que leer y aún no lo has hecho Alá Un libro que tienes que leer, es cierto Un libro que hayas pedido por una película Un libro que hayas pedido por una película Nos inventamos una ¿Qué personaje de un libro sacaría a la vida real? Muy importante Pues es de mi libro favorito Se llama Se llama Ay, es de la sombra del viento Me encanta, me caes muy bien La cita, ¿te recuerdas el libro? No es de un libro, pero simplemente es un fragmento de texto Que dice que las fronteras, las fronteras que tiene la mente Es de mi vida ¿Me mencionas una vez? ¿Está mi cita? Ah, ok, bien, bien Que a lo único que hay que tenerle miedo es meterle miedo Cita No a ciega, no a la primera Cita que recuerde de un libro O algo que recuerde de un libro Que quisiera contarla, compartirla con el libro Es mi parecido a las dos anteriores que acaban de decir Es de un libro que se llama Surfinte Que dice El miedo es peor que el dolor Lo estábamos hablando hace un rato Que la lectura también es entretenimiento Uno dice Pero tú puedes ir para cine Yo puedo ir para acá Yo puedo comprar videojuegos Pero no hay que sacar ese libro Aquí estamos acomodando que la lectura también es entretenimiento Y que los jóvenes leen Exactamente Y que eres divergente y no puedes ser controlado Bien Hay una gran diferencia entre amar y no poder vivir sin alguien Uy Hay una gran diferencia entre amar y no poder vivir sin alguien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!